Es una inmensa alegría para mí compartir esta mañana que está preciosa con todos ustedes. Y es una inmensa alegría porque venimos a cumplir con un compromiso que yo había asumido con los habitantes de Villa Doros, que era que aquí iba a haber un hospital de alta complejidad. Que íbamos a transformar el hospital regional en un hospital de alta complejidad. Y lo hemos conseguido y acá está el nuevo hospital de alta complejidad que tiene Córdoba. En el oeste cordobés. Porque cuando uno mira nuestra provincia, tenemos además de la ciudad de Córdoba, una línea de hospitales de alta complejidad que son Río Cuartos, Villa María y San Francisco. Que sirven para esa región de nuestra córdoba. Pero acá en el oeste, que está separado por las altas cumbres del resto de la provincia, no teníamos un hospital de alta complejidad. Y era necesario transformar este hospital en uno de alta complejidad. Porque nuestra concepción es de que la salud tiene que ir donde está la gente, y no que la gente se tenga que trasladar hacia donde están los centros de salud de mayor complejidad. Esto es acercar la salud a la gente, y esto es cuidar a todo el valle detrás de la sierra, que por ahí dependiendo del clima se le hace difícil cruzar las altas cumbres. Por eso me alegra que hoy podamos decir, Córdoba tiene, en todas las regiones de la provincia, en los diversos sectores, tiene hospital de alta complejidad para que puedan usarlo cada uno de sus habitantes. Y hoy lo tiene también el valle detrás de la sierra, y esto es una enorme alegría para todos, porque era una necesidad histórica del hospital de alta complejidad. Y me alegra que hayamos invertido este millón trescientos mil dólares, porque la salud es un derecho humano de mil trescientos millones de pesos, esa es la cifra esa, mil trescientos millones de pesos que hemos invertido aquí. Y que no ha terminado, porque precisamos trasladar a esta nueva ala del hospital, la de alta complejidad, para poder terminar lo que es el edificio más antiguo del hospital. Me lo explicaba yo recién el doctor West. Digamos, terminamos esto, trasladamos a la gente, que lo vamos a hacer inmediatamente, que está en la parte del edificio antiguo, y así podemos terminar el edificio antiguo y sus refacciones en poco tiempo más. Y digo que la salud es un derecho humano fundamental, y en nuestra concepción de gobierno, la salud es una obligación del Estado Provincial el proveerlo a sus heridas. Si nosotros queremos la justicia social, si queremos el progreso de nuestra gente, debe el Estado garantizarle la salud a los cordobeses. Y esto para nosotros es una premisa central. Por eso vivimos invirtiendo en salud, en los diversos rincones de nuestra Corte. También me alegra de que esta inversión permita dar este salto, que era una necesidad de los habitantes detrás de la sierra. Y la verdad que este hospital nos salió estos 1.300 millones de pesos, y le vamos, además de todo este equipamiento que mencionaba el Ministro Cardoso, le vamos a traer un resonador magnético nuclear con una inversión adicional de 100 millones de pesos. Porque no hay en la región. Esperamos que antes del fin de año ya pueda estar también el resonador magnético nuclear. Porque no hay en la región, inclusive en la hermana provincia de San Luis, aquí en los límites. Entonces, esto les va a servir a los habitantes dentro de la sierra y también a los hermanos puntanos que vivan cerca, aquí de Villa Dolores.